En la tierra y en el cielo, en la noche y en el día, María. María, en la luna y las estrellas, viene el llanto y la alegría, María. María, María, madre de Jesús, desde la cuna a la cruz, pero también, madre mía, María, madre de Jesús, desde la cuna a la cruz, pero también, madre mía, en cada paso estás tú, María, 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 brillase mi luz. María, María, madre de Jesús, desde la cuna a la cruz, pero también, madre mía, María, madre mía, 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 María, madre mía, 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 María, en cada paso estás tú, María, 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 brilla y sé mi luz.